La Coordinación Estatal de Protección Civil en Oaxaca informó que se esperan lluvias acompañadas con actividad eléctrica debido al canal de baja presión localizado al sureste del país, que en interacción con la onda tropical número 12 provocará lluvias en las próximas horas. En entrevista, la jefa del Departamento de Meteorología de Protección Civil, Sofía Janet Jiménez Ramírez, detalló que las regiones del estado que se verán afectadas por los fenómenos meteorológicos son el Istmo de Tehuantepec, la Sierra Sur y la Cuenca del Papaloapan. Se prevé que en la tarde nos acompañen unas lluvias fuertes para lo que es el oriente del Istmo, así como en la Sierra Sur y la Cuenca del Papaloapan. Algunas lluvias ligeras en el estado de Oaxaca, en la capital de Oaxaca, así como en la Sierra Norte y en la parte de la Cañada. A fin de evitar accidentes por las lluvias, Jiménez Ramírez recomendó a la ciudadanía estar atenta a los boletines meteorológicos que emite la Comisión Nacional del Agua. De igual forma, pidió a las autoridades municipales monitorear el nivel de los ríos para evacuar a las personas en caso de posibles inundaciones. Vengan al tanto de los boletines meteorológicos que emite el Servicio Meteorológico Nacional, así como Protección Civil y que también los presidentes municipales estén informándoles a la población acerca de la ubicación de los refugios temporales y de que estén al tanto en el caso de lluvias que se mantengan monitoreando los niveles de los ríos. Con imágenes de Mónica Martínez para MBM Televisión, informó Patricia Aguilar.